El Congreso Local de Sonora aprobó una reforma a la Ley de Educación del Estado de Sonora para garantizar la menstruación digna en jóvenes de escolaridad media, sobre todo para aquellas que se encuentran en alguna situación vulnerable. Es una reforma a la Ley de Educación que además viene acompañada de recursos, o sea, no únicamente es ley, una ley que se va a olvidar, sino es una ley que trae un presupuesto inicial para poder empezar en el 2023 a proporcionar insumos menstruales gratuitos a las niñas y adolescentes de educación básica de zonas de alta vulnerabilidad en Sonora. La diputada local de Sonora, Rosalena Trujillo, quien presentó esta iniciativa ante el Congreso, habló sobre la pobreza menstrual, un concepto sociológico en el que el vivir con dignidad este proceso pareciera ser más un privilegio que un derecho, sobre todo para aquellas personas en una situación económica desfavorable. El que no tengan garantizado el acceso a productos de higiene menstrual hace que las niñas tengan una salud íntima vulnerable, hace que las niñas puedan o dejen de ir a la escuela en estos días, tiene una relación con su trayectoria académica. Entonces sí hay que buscar como política pública que podamos avanzar para proporcionar a las niñas y a las adolescentes en edad escolarizada en Sonora de zonas vulnerables, darles acceso gratuito a productos e insumos menstruales. La iniciativa fue aprobada este jueves 8 de diciembre y entra en vigor al publicarse el Boletín Oficial del Gobierno del Estado para llevarse a la práctica a partir del 2023. Juan Pablo Arenívar, Meganoticias.